...familias muy buenas, que no se pierda nadie el programa de esta tarde... ...porque vamos a hacer un clásico de la gastronomía... ...es verdad que viene una receta un poquito afrancesada... ...pero nosotros la vamos a hacer nuestra... ...y vamos a hacer blanqueta de cordero con patatas y champiñones... ...fijaros que corderito en salsa... ...digo una cosa, esto está riquísimo... ...pero si rico está el cordero, más rica está la salsa... ...y esa salsa habrá que mojar algo, pan... ...o la opción que os vamos a dar hoy... ...que también la vamos a hacer en el programa... ...las clásicas panizas de toda la vida... ...la paniza es algo muy clásico en la zona de Cádiz... ...pues nosotros vamos a hacer estas panizas crujientitas... ...mira, mira, para mojar, madre mía... ...y para adentro, así que ya sabéis... ...panizas y blanquetas de cordero... ...a las 8 menos 10 en esta casa, en Canal Sur.